sigamos con el tema que les venía comentando y el tema de las iglesias porque es repito una muy linda historia entonces hablamos con el pastor juan padilla y con roel y cal de monte sion de irba en el centro evangélico vida nueva sobre cómo ahora una iglesia puede porque muchas iglesias la gran mayoría quieren no quieren pagar renta quieren tener su propio templo quieren tener su propio terreno su propio edificio entonces vienen ahorrando vienen ahorrando gustaba me contaba el pastor roel y ellos ahorraron cuatrocientos mil dólares cuatrocientos mil y fueron y se compraron un terreno cash en efectivo el poder y la disciplina del ahorro lástima no habernos conocido un poquito antes pero los tiempos de dios son perfectos entonces antes o por lo menos en mi caso cada vez sigo aprendiendo y aprendiendo más la mayoría de las compañías no permitían pues que el dinero estuviera a nombre de la iglesia sino tiene que estar a nombre de una persona natural verdad entonces pues para poner ese dinero de la iglesia esos soldaditos verdes a ganar interés compuesto verdad a trabajar o para hacer el programa papi o para hacer un pago único de ahorro donde se pone una cifra y se deja ahí simplemente para que gane interés compuesto pues era difícil porque iba a estar a nombre del pastor o los miembros de la directriz de la iglesia entonces sabemos que ahí entra el factor humano pero ahora ya tenemos y ya encontramos la compañía que le permite a una iglesia poner a trabajar su dinero ahí a nombre de la iglesia a bueno tiene que haber una persona esto se hace a través de seguros de vida verdad tiene que haber una persona asegurada pero no es la dueña de la póliza entonces podemos poner digamos que la iglesia tiene 150 mil dólares están ahorrando para el enganche el down payment de un edificio para tener su propio templo tener su propia iglesia entonces se puede poner esos 150 mil a nombre de la iglesia y el asegurado va a ser pues casi siempre el pastor verdad entonces el dinero está trabajando y el pastor pues no puede tomar ese dinero porque está en nombre de la iglesia verdad entonces eso da una tranquilidad da una seguridad de que el proyecto va a salir adelante dios no quiera le pasa algo al pastor a la iglesia no le van a dar los 150 mil le dan 450 mil dólares entonces son varios beneficios el pastor la iglesia está protegiendo de cierta forma al pastor por si le pasa algo si le da una enfermedad si le da cualquier complicación de salud va a tener los beneficios están la su congregación está protegiendo al pastor y a la vez tienen ese dinero mientras son peras o manzanas o mientras ahorran más o mientras encuentran el terreno o mientras encuentran la propiedad o mientras el mercado baja un poco como ahora que todos estamos a la expectativa a ver si sigue bajando para lanzarnos a comprar mientras tanto ese dinero esos soldaditos verdes están trabajando están creciendo en bien de esa iglesia no en bien del banco no en bien de los accionistas del banco no en bien de quienes han tenido la disciplina de ahorrar ese dinero es algo muy lindo y aquí viene lo mejor de la historia entonces después me puse a hablar con el pastor roel y cal y me ha contado esta historia maravillosa primero me contó lo de los 400 mil dólares y compraron un terreno un terreno grande de nueve acres entonces yo bueno y la iglesia cómo lo van a hacer no ya tenemos un dinerito ahorrado acabo de escuchar tu plática lo que yo dije en la pupusa financiera y pues ahí sí necesito que nos ayudes para no desprendernos de esos 80 mil para no desprendernos de ese dinero sino tener el dinero pero igual poder construir la iglesia ok entonces seguimos hablando y me cuenta él esto que me impresionó y me arrugó el corazón a mí estas cosas me encantan porque eso es lo que demuestra que somos seres humanos tenemos a dios en el corazón le digo pastor y un terreno tan grande para qué que van a hacer con los otros nueve acres me dijo no es que entre entre la junta directiva entre los principales de la iglesia llevamos a cabo este proyecto en esos nueve acres todos vamos a vivir cada uno va a tener su casa ahí pegado a la iglesia y le digo no puede ser y a quien se le ocurrió esa maravilla de idea que cosa más linda eso es comunidad eso es comunidad eso es disciplina eso es trabajo en equipo eso es lo que dios quiere que tengamos obras y proyectos siempre hacia adelante positivos para honrar su nombre todos viviendo en su propia casa en su propio terreno al pie de su propia iglesia a mí me encantó yo le dije pastor cuente conmigo cómo le ayudo qué podemos hacer yo quiero ver ya quiero ver a ustedes viviendo en esas casas una cosa maravillosa un proyecto maravilloso yo no sé si ustedes habían escuchado antes yo es la primera vez que escucho un proyecto así a mí me encantó eso fue parte de lo que aprendimos y estas historias que yo voy gracias a ustedes recolectando día a día de todo lo que se puede hacer en materia financiera pero justo este día sábado en esta pupusa financiera que repito estaba deliciosa y el pastor Juan no me dio al fin el nombre de la señora porque quería darle el nombre quería dar el crédito a la señora porque me dicen que es famosa tiene que ser famosa con esas pupusas bueno yo me desvío siempre con la comida el caso es que hay una gran oportunidad para las iglesias aquí en los Estados Unidos y es sacarle el mayor provecho posible a ese dinero que con tanto esfuerzo han ido ahorrando poco a poco han ido acumulando en pos de una meta de un proyecto que no siempre será comprar una propiedad de pronto ya tienen la propiedad de pronto es pagarla y la pueden pagar con el programa de ahorros y préstamos infinito sin necesidad de desprenderse de su dinero es información valiosísima la que yo les di la que ellos me dieron es una cosa un feedback una reciprocidad impresionante la que obtuvimos y yo me siento halagado y feliz en mi corazón de que me hagan este tipo de invitaciones porque pude compartir lo poco que sé y aprender mucho de ustedes así es de que seguiremos informando ahí se me salió lo del noticiero hola si te interesó alguno de los temas que has visto en este programa puedes hacer una cita con uno de nuestros especialistas para obtener más detalles en Mauricio Cárdenas Financial podemos ayudarte a pagar tus deudas en 10 años o menos incluyendo tu casa si no tienes deudas te podemos ayudar a ahorrar para que puedas comprar la casa de tus sueños nuestro método es matemático y por eso no falla para comunicarte con nosotros puedes marcar el teléfono 888-991-3777 o también a través de nuestras redes sociales con el nombre de Mauricio Cárdenas Oficial nosotros te podemos ayudar a obtener un seguro de vida con ahorro un seguro funerario planes de retiro y por supuesto la mejor inversión la compra de una casa para comunicarte con nosotros puedes marcar el número que aparece en tu pantalla o también a través de nuestras redes sociales búscanos como Mauricio Cárdenas Oficial y recuerda la libertad financiera se logra con la educación financiera la libertad financiera ¡Gracias! La libertad financiera